Hacia la banda contraria, la pelota en zona buena, se va hacia lo más profundo, Amarista ya cruzó la segunda, va rumbo a la tercera, lo están mandando para la goma, Mercedes también se va a enfilar hacia la tercera, viene el disparo del hombre, corte, quieto, triple, extra base para Jermín Mercedes, Amarista notó desde la inicial, y los tigres...